Gracias. Gracias por continuar con nosotros, hoy nos acompaña el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental de nuestro país, Marcel Orestes Posada, está con nosotros, vamos a conversar con él sobre diferentes casos, entre ellos también vamos a hablar sobre la jurisdicción que tiene el Tribunal de Ética Gubernamental, cuál es el campo de acción que tiene el Tribunal de Ética Gubernamental en nuestro país y cuál es el trabajo que ha desarrollado desde su fundación, cuál es el balance que se puede hablar, tiene en su momento el Tribunal de Ética Gubernamental. Usted sabe también que en los últimos días el Tribunal de Ética Gubernamental, como lo ha sido también el Tribunal Supremo Electoral, como lo ha sido la Fiscalía, como lo ha sido la Corte de Cuentas, son instituciones en donde han acudido algunas figuras políticas, personeros políticos tratando de hacer uso de la ley, que tienen todo el derecho, no sé si es la mejor instancia la que han acudido, pero tienen todo el derecho de acudir a estas instituciones demandando investigaciones, por ejemplo, la más reciente es la que recibió el Tribunal de Ética Gubernamental en contra del Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, de nuestro país y antes de esa, el mismo Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, había acudido al Tribunal de Ética Gubernamental para que se le investigara ante una acusación que hizo en su momento el candidato presidencial del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Norman Quijano, quien habría dicho que hubo amaños, chanchullos, como usted quiera llamarle, en un terreno que se adquirió, un terreno que al final creo que fue donado para la construcción del segundo tramo del CITRAM, de tal forma que nuestro invitado de esta mañana, Marcel Orestes Posada, tiene mucho trabajo en el Tribunal de Ética, pero bueno, le doy la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Usted tiene toda la razón, existe aquello del morbo, si existe en el Tribunal de Ética Gubernamental, demandas contra candidatos a la presidencia de la República, y voy a tener que preguntárselo, obviamente, ¿no? Pero creo que más allá del morbo también existe la obligación periodística de indagar sobre esto, porque la población tiene el derecho de saber si las personas que están optando a la primera magistratura del país son personas honorables, como dice la Constitución de la República, son personas transparentes, como debería de ser, que están tratando, digo, de arribar a la presidencia de la República en nuestro país. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Romero. Mire, hablemos primero un poco sobre el campo de acción, de verdad, del Tribunal de Ética Gubernamental, si algunas veces trabaja de oficio el Tribunal de Ética Gubernamental, o cómo es el trabajo del Tribunal para poner en perspectiva la conversación. Bueno, en primer lugar, yo quisiera abordar dos puntos esenciales que dan la configuración, el ser del Tribunal de Ética Gubernamental, son la visión, la visión que la ley contiene en el artículo 10, que se refiere al Tribunal de Ética Gubernamental como el ente rector de la ética pública, para cuya misión, visión, el tribunal es un ente independiente, contiene, maneja un patrimonio propio, para lo cual ha sido dotado de autonomía en los aspectos técnico, administrativo y presupuestario. De tal manera que, aunque los nombramientos o elecciones nuestras proceden de cinco diferentes instituciones del Estado, pues nosotros somos independientes. Hay una creencia errónea en el sentido de que el presidente del tribunal responde y defiende los intereses del ente que lo eligió, lo que es la Asamblea Legislativa, se piensa que la miembro que fue elegida por la Corte Suprema de Justicia está ahí para defender intereses de la Corte y así, lo cual es completamente erróneo. Somos independientes, de la manera que no representamos intereses de ninguna institución, representamos los intereses de la sociedad. Y algunas de esas instituciones incluso han sido demandadas ante el Tribunal de Ética. Efectivamente, precisamente la Asamblea Legislativa, que es la institución que me eligió a mí, pues tiene algunas demandas, no la Asamblea Legislativa como tal, sino algunos funcionarios de la misma. Eso es en cuanto a la visión. En cuanto a la misión del tribunal, contiene tres puntos. Primero, el tribunal es responsable de normar y promover el desempeño ético de la función pública en el Estado y los municipios. Segundo, es responsable de prevenir y detectar las prácticas antiéticas, los actos de corrupción. Y tercero, también es responsable de sancionar aquellos actos violatorios de deberes y prohibiciones contenidos en la ley. Esa visión y esa misión dan el ser y el hacer del tribunal. Digamos que la visión corresponde a la parte ontológica del tribunal, al ser del tribunal. Y la misión se refiere a la actuación, al hacer. Ser y hacer del tribunal, pues, están contenidos en estos artículos que yo he mencionado, el artículo 10 y el artículo primero de la ley de ética gubernamental. Señor Dores, quiero preguntarle, para entrar ya un poco en el campo de acción del tribunal de ética gubernamental, ¿en qué momento se actúa de oficio el tribunal de ética gubernamental? Y si, o al contrario, tiene que esperar una denuncia para poder indagar sobre algún determinado proceso. Hay cuatro maneras de iniciar una investigación preliminar. La primera es la denuncia, que fue la única que existió al principio. Cuando el tribunal fue creado el año 2006, pues, la única manera de iniciar un procedimiento era mediante denuncia. Eso ha sido ampliado. Ahora se puede proceder mediante aviso, que puede ser con identificación de la persona que da el aviso, o bien puede ser anónimamente. Pero también existe una cuarta posibilidad, que es la oficiosidad. Nosotros podemos proceder de oficio y, en efecto, lo hemos hecho en muchos casos. Lo que ha pasado es que, una vez que nosotros hemos preparado el proyecto de inicio oficioso, entre tanto se han presentado denuncias o avisos y hemos cedido nosotros nuestra iniciativa para dar mérito, para conceder y reconocer, pues, el patriotismo de las personas que se han acercado con una denuncia, que valientemente han presentado una denuncia, un aviso, etc. ¿Y ante qué casos actúa el Tribunal de Ética? Por ejemplo. Todo caso en el cual el ciudadano que denuncia o avisa considere que ha habido alguna transgresión a deberes o prohibiciones que la ley contiene, basados nosotros en las mismas prohibiciones y deberes, podemos iniciar de oficio recogiendo información principalmente de los medios de comunicación, que en ese sentido, pues, desempeñan una función ciudadana muy importante. Así es como nosotros hemos levantado 40, alrededor de 40 procesos por iniciativa propia del Tribunal. 40 procesos. Es decir, si un funcionario, por ejemplo, durante su hora, ¿no?, su espacio laboral, se dedica a hacer otras actividades, esto obviamente tiene que ser objeto de investigación del Tribunal de Ética Gubernamental. Sí, es una de las prohibiciones que contiene la ley. Usar el tiempo durante el cual está recibiendo un salario para trabajar en actividades que no son propias del trabajo, ya sean particulares o de cualquier otro tipo, excepto situaciones especiales como cuando hay un permiso por el deceso de un pariente, una enfermedad, en fin, cosas que de verdad usted justifican porque dependen de fuerza mayor o de caso fortuito. Pero voluntariamente no puede la persona, por si antes sí, decidir voy a dedicar este tiempo a actividades que no son propias de mis funciones. ¿Podemos conocer algunas resoluciones del Tribunal de Ética Gubernamental que se han dado a conocer recientemente, que a lo mejor no han trascendido en los medios de comunicación, pero que igual ya hay un fallo o una determinación del Tribunal de Ética? Bueno, nosotros tenemos que respetar ciertos bienes jurídicos de las personas. Tenemos que ser muy prudentes en no mencionar personas, excepto que los mismos denunciantes, como a veces ocurre, mencionen a las personas a quienes van a denunciar. Pero nosotros no podemos adelantar información que tenga que ver con personas porque esto puede significar un ataque al honor, puede significar un desdoro personal, puede dañar el prestigio de la persona. Personas públicas que ejercen un cargo público, no estaría obligado el Tribunal de Ética a decir, señores, tengo que informar que la persona tal ha sido sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental, ¿no?, en aras de la transparencia también con que se debe manejarse. Si hay una sanción y está registrada la sanción, sí, porque cae en el dominio público. Claro. Pero mientras estamos investigando, no podemos... Me parece muy bien, pero yo me refería específicamente, señor Oresto Cortés, a estos casos que ya han sido terminados, finiquitados, que ya hay una sanción... Una sentencia firma. Una sentencia firma del Tribunal de Ética Gubernamental. Y está registrada, sí, 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 cómo no, la persona puede acudir al tribunal y tomar la información, es pública, es del dominio público, porque tampoco vamos a encubrir a personas que se las ha aprobado que han cometido infracciones a la ética pública. Sí, claro, a esos casos me refería. De los casos recientes, de los más recientes, ¿cuáles son los que ha sentenciado o que al final, digamos, ha terminado el Tribunal de Ética Gubernamental? Yo no quisiera hacer aquí una lista porque no la traigo. Para ser justo tendría que mencionarlos a todos. Pienso no hacerlo porque sería, como digo yo, pues, parcial mi mención. Algunos aparecerían como que quizá deliberadamente los menciono y que estoy ocultando algunos otros nombres. Prefiero instar a la gente que se acerque al tribunal para que tenga acceso a la información. O sea, no nos corresponde a nosotros salir a la calle a decir estos son los funcionarios sentenciados. ¿Y cómo hace la gente entonces para enterarse? Para saber, mire, de repente, digamos, yo tengo el derecho de saber si un ministro, un exministro, un funcionario, un exdirector, un director, al final fue sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental, ¿no? ¿Cómo hace la gente para informarse del trabajo que está haciendo el Tribunal de Ética Gubernamental y si al final sancionó a esa persona? Pues, mire, hay una ley de acceso a la información pública que garantiza la transparencia y nosotros tenemos, como todas las instituciones, un oficial que se encarga de proveer esa información. ¿Y ahí está el nombre de esas personas? Exactamente, de manera que cualquier persona puede llegar y preguntar por X, Y, C, Z, persona que le interese y se le da la información. Pero usted en el portal también del Tribunal de Ética, supongo. Debe estar, claro que sí, tenemos nuestra página web. Claro que sí. Es una información pública. Es una información pública. Pero no se puede decir en una entrevista. Es que yo tendría que tener la lista completa. Ya, lo comprendo en ese sentido, ¿no? Es decir, para no omitir algunos nombres. A ver, antes de ir a la pausa comercial, hablemos un poco sobre cómo es el proceso. Se recibe la denuncia, lo estudia el Tribunal de Ética Gubernamental. Estoy hablando de un caso hipotético, ya vamos a preguntar por casos muy específicos. ¿Cuánto tiempo se lleva el Tribunal de Ética Gubernamental para procesar esto y cuál puede ser como la resolución final? Bueno, idealmente un proceso dura 68 días hábiles. Eso sería matemáticamente posible si no hubieran recesos de vacaciones y otros impedimentos que a veces ocurren, que tenemos que atender cuestiones que de pronto se presentan en forma improvisada. Pero idealmente son 68 días hábiles. Prudentemente podríamos nosotros decir que 90 días son razonables, aunque por circunstancias extraordinarias, que no dependen directamente de la voluntad de los miembros del tribunal, puede un caso extenderse un poco más. A veces ocurre que las personas interesadas deliberadamente plantean demandas, peticiones ociosas con el propósito de retardar indebidamente el procedimiento. ¿Peticiones ociosas, inexistentes, casos inexistentes? Peticiones ociosas quiero decir que no tengan nada que ver con el asunto, peticiones hasta ridículas a veces, que sencillamente llevan por propósito demorar maliciosamente. Aunque entorpecer el desarrollo de la justicia, esto nos hace prolongar en realidad, porque tenemos que estudiar, aunque sean peticiones ridículas, tenemos que estudiarlas y tenemos que dar una respuesta, no podemos ignorarlas, no podemos sencillamente decir, bueno, esto es una cuestión ociosa, es una cuestión que no tiene sentido y por lo tanto lo vamos a ignorar. No, por ley tenemos que abordar el punto y dar una respuesta, aunque tengamos que decirle, mire, esto es algo ocioso, también tenemos la facultad de poner coto a la malicia del litigante, porque la ley también otorga al juez esa facultad. Cuando ya es excesivo el propósito y es muy notorio el afán de hacer demorar la justicia, nosotros tenemos la capacidad de hacer prevenciones e impedir que la persona siga causando daño al desarrollo de la justicia, siga entrabando el desarrollo normal del procedimiento. Correcto, bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, señor Orestes Ortés le va a hacer una pregunta, solo la pregunta le dejo planteada la pregunta, para ver si al final tenemos una respuesta después de la pausa comercial. Si hay candidatos a la presidencia de la república denunciados ante el Tribunal de Ética y Gubernamental, y al final, ¿qué está pasando con estos procesos? Digo porque esto sí es importante conocerlo, la población sí creo, señor Orestes Fosada, que tiene todo el derecho de conocer esta información. Vamos a regresar en breve. Gracias, un gusto saludarle, por supuesto, a usted que siempre se mantiene pendiente de la señal del noticiero Hechos, y con este rico clima quiero presentarle parte de los detalles del tráfico que se vive a esta hora en la ciudad capital, específicamente en las cercanías del Redón del Salvador del Mundo o Plaza de las Américas. Quiero presentarle los detalles, ahí está viendo usted, parte del tráfico que traslada desde el sector de Santa Tecla, Ciudad Merliot, hacia el sector centro de la capital. Importante que usted lo tome en cuenta, sabemos que no está congestionado, ya son las 7 de la mañana y fracción prácticamente, 7 de la mañana con 18 minutos, ya es una hora pico prácticamente, pero vemos, como usted puede observar, el tráfico se mantiene bastante fluido. Para que usted lo tome en cuenta a la hora de salud de su vivienda, y comentarle de manera general que los alrededores del Salvador del Mundo se mantienen bastante despejados. Importante, algo que también quiero destacar acá en el Salvador del Mundo, para que usted no lo deje, no lo pase desapercibido. Mire usted, ahí está viendo también cómo la imagen o la estatua del Salvador del Mundo ya contempla un listón rojo. Recordemos que el 1 de diciembre en nuestro país o a nivel mundial, se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Importante, ahí lo está viendo usted, ya el Salvador del Mundo ya luce su listón rojo. Algo que también quiero mencionarle, que sabemos que los efectos del frío, del cambio de clima, los vientos, ya lo mencionábamos anteriormente, se registraron vientos de 80 a 90 kilómetros por hora. Mire usted, ahí hay una lámpara precisamente acá en el redondel del Salvador del Mundo, que está a punto de caer. Mire usted, ahí la estamos viendo con las imágenes de nuestro camarógrafo Ever Ávalo, precisamente cuando esta lámpara precisamente está a punto de colapsar debido a las fuertes corrientes de viento que se han registrado en las últimas horas. Siete de la mañana con 19 minutos. Eso es parte del clima que teníamos, eso es parte del tráfico que también queríamos presentarle a usted para que lo tome en cuenta a la hora de salir de su vivienda. Y por supuesto, le invitamos a que siga disfrutando su rica tacita de café en sintonía del noticiero Hechos AM. Regreso a la señal con Romeo y con más noticias en Hechos AM. Adelante. Real Rent Cars presentó el reporte del tráfico. Conversando con el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental de nuestro país, es una institución que es muy importante. Antes de ir a la pausa, usted recuerda, dejé planteada la pregunta. Si hay ante el Tribunal de Ética Gubernamental candidatos a la presidencia de la República que tienen procesos que han sido denunciados, no estoy diciendo si al final tiene fundamento la denuncia o no tienen el fundamento, si es jurisdicción del Tribunal de Ética, pero es nuestra obligación preguntar si el Tribunal de Ética Gubernamental está procesando algunas denuncias de candidatos a la presidencia de la República de nuestro país. Bueno, como la información ya es pública, pues puedo decirlo. Efectivamente hay denuncias contra ambos candidatos a la presidencia de la República. ¿De los dos principales partidos? FMLN y ARENA. ¿Por qué fue la denuncia en el caso del partido Frente Farabundo Martín contra el candidato del Frente Farabundo Martín? Que no eran actividades que no eran propias del cargo. Eso está por dilucidar. Sí, yo no estoy afirmando que sea cierto que haya ocurrido tal cosa. Pero ese es el planteamiento que se ha hecho y estamos precisamente haciendo el análisis preliminar para determinar si procede o no procede la admisión de la denuncia. ¿Y en el caso del candidato del partido Barena? ¿Cuál fue la causa de la denuncia? Se le atribuye algunas cuestiones como haber hecho uso de fondos públicos para cuestiones que no son propias de las finalidades de la institución para la cual trabajaba, que es la alcaldía municipal. Se le atribuye además dedicar tiempo que debió orientar dentro de su trabajo para actividades de otro tipo. Esas son básicamente las denuncias que hay contra el señor Quijano. También estamos en el análisis preliminar. No podemos anticipar en absoluto si procede o no procede la apertura de los procedimientos. ¿Cuánto hace que se presentaron estas denuncias ante el Tribunal de Ética Guardamental? Hace algunas semanas. Lo que pasa es que hay gente que cree que nuestras resoluciones pueden ser instantáneas. No es así. Tenemos que hacer un estudio profundo. Por ejemplo, analizar el contenido acusatorio de lo que dice cada escrito. Descubrimos a veces que no nos corresponde a nosotros la cuestión porque puede ser atañero a la Corte de Cuentas de la República, como sería el caso de manejo administrativo indebido de un presupuesto. Eso atañe a la Corte de Cuentas de la República. Podría ser que corresponda al Tribunal Supremo Electoral si se refiere a cuestiones electorales. Eso no lo tienen claro todavía ustedes como Tribunal de Ética Guardamental si es jurisdicción de ustedes estas denuncias. Lo tenemos claro. Lo que pasa es que hay cuestiones que parcialmente pueden correspondernos y en la otra parte ser competencia propia, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no podemos definir qué es una actividad proselitista. Por ejemplo, porque estaríamos invadiendo una atribución propia del Tribunal Supremo Electoral, podríamos entrar en una contradicción. Decir una cosa, de acuerdo a su criterio, que no sea la misma que tiene ya oficialmente establecido el Tribunal Supremo Electoral. Ahí es donde se viene el proceso de recabar información antes de dar una sentencia. Por eso tenemos que estudiar a fondo, confrontar nuestra ley con las otras leyes que pueden ser aplicables. Hay cuestiones que conciernen a la Fiscalía General de la República por entero. En fin, porque podríamos caer en una situación de contradicción con las otras instituciones, hacer doble juzgamiento. En fin, como está ocurriendo precisamente en este momento entre la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, hoy venía leyendo y en la prensa gráfica que hay una disputa acerca de a quién corresponde conocer ciertos casos que parece que ambas instituciones tienen bajo conocimiento. No queremos nosotros caer en una situación así, dual, de juzgamiento dual, aunque cuando un caso es el mismo, solo es una institución la que puede juzgar para evitar un doble juzgamiento. ¿Se siente usted moralmente obligado a resolver estos casos antes del proceso electoral? ¿Antes de las elecciones del 2 de febrero? Aquí entra en juego una cuestión que yo he llamado ultraética. Nosotros trabajamos en cuatro niveles. Esa es la filosofía del tribunal que yo pues modestamente he planteado como debemos hacerlo. Los tribunales comunes del orden judicial y algunos otros tribunales administrativos hacen su trabajo con base en dos niveles. Un primer nivel meramente legal, con base en el principio de legalidad, es la aplicación literal de la ley sin trascendencia ninguna. El otro nivel de jueces que no son meramente positivistas, que tienen una visión más amplia del derecho, juzgan no estrictamente, no solamente con base en el principio de legalidad, sino que trascienden a otras cuestiones que son jurídicas, que están más allá de la ley, principios generales del derecho, porque la constitución es primeramente valorativa. Ellos se van hasta los valores. Es en segundo lugar la constitución principialista, o sea, contiene principios. En tercer lugar es normativa. De manera que los jueces eficientes no se limitan a lo meramente normativo, trascienden a lo principialista y aún más allá, algunos jueces van a la parte valorativa que está en la constitución desde el principio. Hay seis valores importantes en la constitución que Adportas los anuncia, empezando por la dignidad humana contenida en el artículo primero, la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la seguridad jurídica, y al final el bien común que es el que contiene el propósito final de toda la constitución, que es la armonía social, la paz. Ahora, trata de contestarme. ¿Está moralmente obligado usted, digo porque estamos hablando de figuras públicas que están tratando de llegar a la primera magistratura del país, ¿es de obligatoria moral para el Tribunal de Ética resolver antes que estas personas vayan a ser favorecidas con el voto popular? Nosotros estamos envueltos involuntariamente en un juego político y el tribunal tiene que ser muy cuidadoso para no prestarse a hacer pieza de ajedrez en ese juego político. Tenemos que trabajar con mucha sabiduría, hacer acopio de una gran prudencia, tratar de ser lo más sabios posibles para no caer en esa condición de peón de ajedrez. No puedo afirmar que estamos moralmente obligados a hacerlo antes, durante o después, porque también está por medio de la estabilidad del país. No queremos nosotros ser factor de desestabilización e introducir más inquietudes a la población porque al final, sobre todo, está el valor, el principio principal que señala nuestra ley, que es el interés público. Dice el primer principio que nos rige que el interés público prevalece sobre el interés particular. El interés particular sea de personas naturales o sea de grupos, sea de partidos, sea de organizaciones, de ONGs, de gremiales, de todo tipo, sobre cualesquiera intereses particulares o de grupos, tiene que privar el interés principal que atañe al pueblo, todo que es el bien común. Por eso es que es más importante aún todavía lo que yo le estoy preguntando, porque es de interés público saber si estos funcionarios que están optando a la primera magistratura han faltado a la ética pública, ¿no? a la ética en el desempeño de sus labores. Por eso creo que es un poco obligatorio, desde mi punto de vista, un pronunciamiento del Tribunal de Ética Gubernamental y decir, mire, hemos encontrado que este funcionario no faltó a su ética en su profesión o en su desempeño, o si al final esta persona ciertamente hizo proselitismo político o hizo otras actividades que no competen directamente a lo que le refiere la Constitución en su periodo laboral. Digo, aquí estamos hablando de prevalecer el interés público sobre el particular. Claro, así es. Por eso insisto, ¿pero usted cree que no es muy importante o no sabe si al final el Tribunal de Ética va a dar a conocer estas resoluciones? Es muy importante, porque también tenemos que tomar en cuenta bienes jurídicos de las personas. Entonces, en primer lugar, el honor a la persona que efectivamente es inocente, pues, hombre, le correspondería saber de antemano limpiar el camino, la verdad, para llegar en esa forma limpia a la competencia electoral. Nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo por despejar los caminos esos. Si es posible, si nos es posible, de acuerdo a los términos legales, nosotros vamos a declarar si la persona es absuelta y también, aunque sea un poco desnudoso para más de alguna persona, podemos llegar inclusive a determinar que sí hay una conducta violatoria de la ética y que se impone establecer una sanción que no puede ser más que pecuniaria. Esa es una deficiencia de la ley. Nosotros no podemos ir más allá de 40 salarios mínimos, la máxima multa que nosotros... Pero esta persona, hipotéticamente hablando, estaría impedida para poder participar en un proceso eleccionario. Digo, estamos hablando de que uno de los requisitos que establece la Constitución de la República es que sea una persona ética, ¿no? Que sea una persona con moral, con solvencia. No me recuerdo jurídicamente cuál es el término que se utiliza, pero, digo, una persona que no haya sido cuestionada, mucho menos sancionada, en un proceso como en el Tribunal de Ética Bordamental. Hipotéticamente hablando, si esta persona al final resultara sentenciada... Moralidad notoria, dice la Constitución. Exactamente, moralidad notoria. Establecer la moralidad notoria no es competencia del Tribunal. Nosotros no podemos decir que esta persona no goza de moralidad notoria. Eso compete a otra institución. Nosotros daríamos el resultado, y a lo que concierne, estableceríamos, y estoy hablando hipotéticamente, una multa que puede llegar hasta 40 salarios mínimos, que monta 9.300 dólares más o menos, hasta ahí. ¿Qué tan avanzadas están estas dos investigaciones ante estos dos candidatos? Están en inicio, están prácticamente iniciándose, porque son recientes. Nada menos que la última data de ayer, la que se llevó... Es la del señor Gerson Martínez. El señor Gerson Martínez. Sí, pero ahora nos vamos a referir a este caso. Estaba hablando de las dos denuncias que existen contra los dos candidatos. ¿Tienen ya más o menos dos meses de estar ante el Tribunal de Ética? Poco menos. Poco menos de dos meses. No más de un mes. No más de un mes. Ok, muy bien. Y este caso inédito que usted decía del ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que él fue directamente al Tribunal de Ética a pedir, ¿no? Sí. A pedir más bien, es que hay que decirlo, él no fue a denunciar al candidato presidencial del Partido Arena, más bien fue a decir, investigueseme si es cierto que yo he cometido algún ilícito. Sí, algunos medios... Después el Partido Arena llegó y dijo, bueno, sí, venimos también nosotros a pedir que se investigue. Algunos medios calificaron la gestión del ministro Martínez como autodenuncia. Esa figura jurídicamente no existe, porque quien se autodenuncia en el fondo está haciendo una autoincriminación de su persona y tácitamente está reconociendo que ha cometido una infracción. De lo contrario, no vendría a decir, mire, vengo a denunciarme, porque entonces se está atribuyendo automáticamente haber cometido una infracción a las leyes, a la ética, concretamente en este caso. Nosotros tomamos eso como una información previa para luego determinar la manera de iniciar el procedimiento, si es que procede. Puede ser que entre tanto, como dije ayer, haya alguna denuncia que recaiga sobre el caso que el ministro Martínez planteó, que haya algún aviso que inclusive puede ser anónimo por teléfono y eso nos puede dar pie para iniciar. También nosotros podríamos, si encontramos razonabilidad de indicios, iniciar de oficio, pero no con base en la exposición del ministro, sino con base en nuestro propio estudio, nuestro propio análisis de acuerdo a indicios que podamos encontrar en esa fuente o en otras fuentes objetivas, periodísticas, por ejemplo. De manera que estamos en la etapa de entrar al juzgamiento, precisamente vamos a tener una reunión mañana, estaba señalado para el día de hoy, de ayer, perdón, pero no se pudo efectuar porque... ¿Una reunión con quién? Del pleno, de los cinco miembros del pleno y uno de los puntos de nuestra agenda era ese. No pudimos celebrar la reunión porque inesperadamente llegaron los señores diputados de Arena a plantear su denuncia y tuvimos que atenderlos prioritariamente. Hemos dejado aplazada la sesión, probablemente la celebremos mañana. Ahí vamos a tomar el primer contacto con el contenido del escrito del ministro Martínez. A ver, usted conoce el contenido de, obviamente, ¿no?, de la ley, del Tribunal de Ética Gubernamental. Pues, obviamente, es el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Estoy obligado a conocerlo. Al señor Martínez lo hemos visto en los diferentes medios de comunicación, cómo ha arremetido contra el Partido Arena, contra su candidato Norman Quijano. Es el argumento del Partido Arena. Además de eso, lo hemos visto cómo aparece en varios spots siendo funcionario público, siendo ministro, sabiendo que la Constitución de la República se lo prohíbe. Ese es como el argumento de fondo del Partido Arena sobre la base, o sobre la cual pone la denuncia, digamos, contra el ministro Gerson Martínez. ¿Tiene validez esto? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a dilucidar qué corresponde a nuestra competencia y qué puede corresponder a otras competencias, como yo decía, el Tribunal Supremo Electoral. No podemos invadir competencias de otras instituciones. Tampoco podríamos determinar las cuestiones que le atribuyen al señor Quijano acerca de presupuestos, de uso de dineros presupuestarios, porque eso puede competir a la... ¿Se podría declarar incompetente el Tribunal de Ética Fundamental? No, no es cuestión de incompetencia, es cuestión... De jurisdicción, ¿no? De declarar inadmisible la denuncia, ¿verdad? De declinar propiamente la denuncia. ¿Cuándo es que se declara inadmisible o declina conocer una denuncia? Hay diferentes maneras de hacerlo. No, ¿cuándo? ¿En caso de que no hay jurisdicción? Por eso hablaba yo del término jurisdicción. En caso, como decía yo, de que el caso corresponda a otra institución, como podría ser la Corte de Cuentos de la República, o en caso de que pudiera corresponder al Tribunal Supremo Electoral, inclusive nos lleva a casos que corresponden a la Procuraduría General de la República. Mire, el Tribunal de Ética desempeña una función social muy amplia y que es desconocida por la población. Bueno, prácticamente nos hemos convertido en oficina de todo, porque inclusive pretenden gente que investiguemos cuestiones que corresponden a empresas privadas, llegan a quejarse contra las compañías eléctricas, llegan a quejarse contra otras instituciones del Estado. No es la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? No somos Defensoría del Consumidor, no somos ninguna superintendencia, pero en todo caso cumplimos el deber de orientar a la gente. Es una actividad que nos consume mucho tiempo, ciertamente. Ok, vamos a hacer una nueva pausa comercial, si quiere hablamos de las estadísticas, cuando regresemos que también son importantes. Volvemos. Red, moviendo negocios, presenta. Y a esta hora de la mañana, hacemos un contacto red con el periodista Cristóbal Ayala, quien nos informa sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad. Muy buenos días, Cristóbal, te escuchamos. Gracias, estudios. Un gusto saludarles nuevamente y, por supuesto, desearles buen provecho a todos aquellos que a esta hora desayunan en sintonía de Noticiero Hechos AM. Se tiene previsto que para hoy a eso de las 9 de la mañana, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COSEMFE, haga la presentación de la campaña internacional que promueve el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Como sabemos muchas veces, ese sector de la población se vuelve vulnerable porque tanto la empresa nacional como la empresa privada no le brinda una oportunidad de un trabajo digno. Información que la estaremos ampliando en la emisión. De hecho, es mediodía junto a Célida Magaña. Por el momento regreso la señal hasta los estudios principales. Buenos días. Buenos días nuevamente para ti, Cristóbal, en esta mañana helada y muy importante información de la que debemos de estar pendientes. El contacto Red con Cristóbal Ayala. Volvemos ahora con la entrevista. Red Moviendo Negocios presentó Gracias, Roxana. Recuerdo que estamos conversando con el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental esta mañana hablando sobre varios casos. Entre ellos, obviamente ha reconocido y dice, mire, es pública la información de que hay denuncias contra dos candidatos a la presidencia. Y bueno, está tratando, entiendo, el Tribunal de Ética Gubernamental de resolver sobre eso. Hablemos de las estadísticas que maneja ahora el Tribunal de Ética Gubernamental. Supongo que dentro de esas estadísticas están muchos casos. Por ejemplo, lo que mencionábamos, el tema este de la denuncia que han tenido diputados de la Asamblea Legislativa también ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Mientras tanto, solo le digo, estoy tratando de entrar a la página del Tribunal de Ética Gubernamental para ver si encuentro la lista con los nombres de estas personas que han sido ya sancionadas. Porque tiene razón usted. Debe de haber mucha discrecionalidad y respetar el principio de inocencia de estas personas mientras se está desarrollando un proceso. Pero cuando una persona ya ha sido juzgada y vencida en juicio, digo, entonces creo que la población tiene todo el derecho de reconocer. Y además registrado su nombre en un registro oficial que lleve el Tribunal. Pero puede ocurrir también que aunque la sentencia haya sido emitida, como ha pasado varias veces, la persona vaya en amparo a la Corte Suprema de Justicia o vaya a presentar una demanda a la sala de lo contencioso administrativo y eso significa que todavía no podemos incorporarla en el registro de personas sancionadas. Puede ocurrir. Hablemos de las estadísticas. Bien. El Tribunal fue fundado el año 2006. La ley entró en vigencia el primero de julio de ese año y comenzó a funcionar administrativamente el Tribunal durante el 2006 hasta el último de diciembre del mismo año. La función jurisdiccional del Tribunal comenzó a trabajar a partir de enero de 2007. De 2007 a esta parte el Tribunal ha conocido 1.188 casos hasta el día de ayer. Ayer con la última denuncia que entró precisamente la de los señores diputados, hemos llegado a la cifra de 1.188 casos. Así, en 2007 se presentaron 82 denuncias, en 2008 186, el año 2009 140, el 10 142, el año 11 subió a 173, el año 12 207 y en lo que va corrido hasta el último de octubre del año 2013 hemos recibido 232 denuncias. No estoy hablando de personas, sino de denuncias, porque alguna denuncia contiene una gran cantidad de personas. Una sola denuncia puede incluir un grupo de personas. O sea que personas denunciadas son muchos más. Personas denunciadas es una cantidad elevada realmente, más que la cantidad de denuncias, por supuesto. De esas denuncias ya hemos resuelto 910, de manera que tenemos bajo conocimiento en trámite 252 denuncias. Eso sí, hemos estado sacando más denuncias de la que entran. Hemos estado resolviendo mayor cantidad de lo que está ingresando, lo cual quiere decir que aunque no hay mora, estamos reduciendo la cantidad de casos pendientes. Solo tenemos tres casos del año 10, teníamos cuatro casos hasta hace dos días, pero tenemos ya una sentencia en proceso, de manera que eso viene a reducir la cantidad de casos pendientes. Los más viejos, que son de 2010 a tres casos. Tenemos del año 11 todavía pendientes de resolver 14 casos, que se han atrasado por diferentes circunstancias, principalmente porque el tribunal estuvo desintegrado durante 10 meses. Esos 10 meses en que no se pudo avanzar en nada en el área jurisdiccional, tenemos que descontarnos de los términos legales que rigen en el procedimiento. Del año 2012, cuando entraron 207 casos, hemos resuelto 134 casos, lo cual quiere decir que solo nos quedan 14 casos pendientes de resolver. Del año 2012, ¿resuelto significa que haya sido sancionado? Que ya llegó al archivo, cualquiera haya sido el resultado, el caso ya está fenecido y está guardado en el archivo, que ya no se mueve más. Y del año 13, tenemos resueltos ya 71 casos. De este propio año, hemos resuelto 71 casos, de manera que nos quedan por resolver en trámite 161 casos. En total tenemos, pues, 252 casos en trámite. La meta es que el año 13, al último de diciembre del año 13, solo nos queden por resolver casos del año 12 y del año 13. Muy bien, sí, estoy en la página del Tribunal de Ética Gubernamental, y estoy en el sitio del oficial de información, no está publicado todavía. ¿Cuántos casos, dice, se ha resuelto hasta ahora el Tribunal de Ética Gubernamental? En total hemos resuelto 910 casos. Están fenecidos, 910 casos, de un total de 1.100. Entre ellos, algunos absueltos, como dijimos, y otros que han sido sancionados. En todo sentido, sí. Solamente en octubre ingresaron 31 casos, y egresaron 39. Resolvimos más casos de los que entraron. Parece raro, pero es que como no son necesariamente los 31 los que hemos resuelto. Los 39 resueltos son de data anterior. Estoy peleado con esto, disculpe el término, ¿no? Estoy peleado con esto, digo, de esos 900 casos que están registrados ahí, que han sido ya estudiados, ya sean absueltos o sancionados por el Tribunal de Ética Gubernamental. No encuentro ni un nombre, ni un caso en la página. Digo, porque insisto, con la ley de acceso a la información pública, y sabiendo que son casos ejecutoriados, sentenciados, absueltos o sancionados, yo creo que la gente tiene derecho a conocer qué casos, por ejemplo, le pongo un ejemplo nada más. Si en determinado momento llegó un caso de denuncia contra un ministro de Salud Pública ante el Tribunal de Ética Gubernamental, y ese caso ya fue estudiado, ya hay una resolución sobre ese caso, la gente tiene derecho a saber si este ministro es honorable ministro o es un ministro que al final faltó a la ética, ¿no? Por lo tanto, creo que es cuestión de transparencia y de acceso a la información. Es que tengo que hacer una aclaración. No todos los casos llegan a una solución definitiva. Pero de esos 900, me imagino que muchos... No todos, no, no, no todos. Algunos han... es decir, me refiero a casos concluidos, pero hay unas situaciones que nosotros llamamos conclusiones anormales. Son aquellos casos que en el camino sucumben, por cualquier razón, ya sea porque no corresponden a nuestra jurisdicción, sino como yo decía, a otras instituciones, ya sea porque el denunciante se desentiende del caso, que puede llegar inclusive a desistir, y ha habido muchos desistimientos, de acuerdo con la antigua ley, ya la nueva ley no contempla el desistimiento, o bien abandona el caso y no aporta la prueba, nos vemos impedidos... Hay diferentes razones. Claro, nos vemos impedidos de recoger la prueba, principalmente por carencia de recursos. Esta carencia de recursos puede ser porque no tenemos personal suficiente, en realidad. Hasta recientemente hemos podido incorporar instructores, carecíamos de instructores hasta este año, y recientemente, no hace más de tres meses, que logramos incorporar, de acuerdo con la nueva ley, un grupo de tres instructores procedentes de la Fiscalía General, que nos han elevado la producción, precisamente, y por eso tenemos resultados más allá de lo que entra. Carencias también de procedimientos técnicos de investigación, básicamente, estamos trabajando en forma rudimentaria a la antigua, con base en testimonios. La prueba más precaria, la prueba menos valiosa, menos validera, menos confiable, es la prueba testimonial. No tenemos los recursos suficientes para arribar a un sistema de consecución de prueba técnica, por medios técnicos, y por otra parte, la carencia de recursos económicos, que es increíblemente baja. El tribunal trabajó originalmente con algo así como 300 a 400 mil dólares, y durante 100... ¿En qué ejercicio fiscal? Al inicio, 2006, 2007, por ahí. Luego, durante los cinco años anteriores, hasta incluyendo 2012, el presupuesto del tribunal era de un millón 300 mil dólares escasamente. Con eso no se puede hacer mucho. Gracias a gestiones que, pues, yo hice, en el Ministerio de Hacienda, logramos subir el presupuesto en 400 mil dólares, y además fuimos a la Asamblea Legislativa, y nos concedió todavía un aumento superior, de medio millón de dólares. De tal manera que el presupuesto de 2013 es de 2 millones 300 mil dólares. Bueno, estamos en la página del Tribunal de Ética, ahí la está viendo usted en su pantalla. Estaba buscando esa información. Soy un poco testarudo en eso, ¿no? Insisto, y pido disculpas. ¿Quién tiene derecho? Pido las disculpas porque deberíamos inferir que en ningún caso merece ser publicado hasta hoy en la página del Tribunal de Ética Abordamental porque no encuentro ninguno. Probablemente por las razones que usted acaba de mencionar, pero entendería yo que probablemente algunos de esos casos, ya sean 10, 5 o 20... Tienen que estar. Tendrían que estar. Tendrían que estar, pero no lo veo. ¿Por qué? Tan pronto ir al tribunal voy a llamar al oficial de información para que me den explicación. No estoy diciendo que él sea responsable de que esto esté ocurriendo, pero algo ha pasado. Puede ser una cuestión técnica, ¿verdad? No sé. Pero estamos obligados, por supuesto que sí, a publicar lo que la ley nos ordena publicar. Esta, por ejemplo, es la página del registro de sanciones del Tribunal Supremo Electoral. La estamos viendo ahí precisamente para que nuestros amigos televidentes la vean también. Pero yo creo que cuando una persona es culpable, al igual como sucede en los tribunales respectivos, ahí veo usted cuando estas personas se han robado 20 mangos. Registro de personas sancionadas. Ahí sí está. Qué bueno, entonces, ahí sí está una parte, usted la puede ver también en este momento, de algunas personas sancionadas. Walter René Araujo es una de las personas... Quiero preguntar, ¿qué registra esta página que estamos viendo en este momento? ¿Registra eso? ¿Las personas que han sido sancionadas? Sí, claro que sí. Ahí dice arriba, pero se han sancionado. José Mauricio Rivera, está Walter René Araujo Morales, está Julio Eduardo Moreno Niños, que es, entiendo, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. A ver, ¿quién más? Mario Alberto Salamanca. Sí. Eugenio Chicas Martínez. Eduardo Antonio Urquilla. Sandra Patricia, entre otras, ¿son los nombres que aparecen ahí? Si aparecen ahí con personas sancionadas, pues es así. Sandra Patricia Romero, España de Leiva, es de las otras personas que están. Aquí lo podemos ver mejor. Mario Alberto Salamanca Burgos. Eugenio Chicas, bueno, ahí del Tribunal Supremo Electoral, de la Universidad de El Salvador, de registro de la propiedad e hipoteca, son algunas de las denuncias que se han publicado. Y hay otras. Qué bueno, qué bueno que está aquí su encargada de comunicaciones para que nos haya orientado donde estaban esos nombres, porque yo creo que es importante conocerlos. Es importante conocerlos. No había dado con ese link. Hay una cantidad mayor todavía, pero como digo, ya se hizo usual interponer una demanda contencioso-administrativa contra nuestras sentencias, lo cual impide que vayan al registro. Se demora su incorporación al registro. Y después de eso, todavía se van al amparo, que viene todavía a entorpecer más que puedan llegar al registro final. ¿Me pueden correr la columna donde están los nombres, por favor? Solo un poco, a ver, la parte izquierda, solo quiero revisar porque estaba chequeando donde dice cuál es como el delito, ¿no? La infracción ética. La infracción es el término correcto. Sí. Dice en el caso de Walter René Araujo Morales. Me voy a detener en este caso. Corran ahora para la derecha. Dice prohibición, a ver, prohibición de retardar sin motivo legal los trámites o la presentación de servicios administrativos, ¿no? Entre otras cosas está también prohibición de retardar motivos legales, prohibición de retardar sin motivos legales los trámites o la presentación de servicios administrativos. Casi es la misma sanción. La misma infracción. Lo que pasa es que los tipos que contenemos son esos. Aquí no hay cosas demasiado graves en esta ley. Esta ley es débil en realidad. La antigua ley carecía de dientes. Es una ley desdentada. Cuando surgió la nueva ley que comenzó a regir en el año 12, se dijo, ahora sí ya tenemos una ley con dientes. ¿Y esas son infracciones menores? Podrían calificarse de poca monta, en realidad. ¿Han sido obviamente notificadas estas personas? Sí, por supuesto. Si están en el registro es porque esto ya está firme. Esto ya quedó así. Estas personas están ya señaladas como infractoras. Muy bien. Pero quiero decir algo. Cuando se dijo que la nueva ley ya tenía dientes, se exageró un poquito. Tanto que yo tuve que decir, ciertamente la nueva ley tiene dientes, pero son dientes de leche. Nosotros quisiéramos que la ley tuviera colmillos de sable, como aquellos colmillos de sable de los tigres prehistóricos, cuyos restos se encuentran de vez en cuando. Ok, tiene toda la razón. Debería tener mucha más robustez en el Tribunal de Ética Bordamental. Proxana, algunos comentarios a través de las redes sociales. Te escuchamos. Gracias, Romeo. Saludos a tu invitado, a los amigos televidentes que nos sintonizan. Vamos a leer rápidamente un par de comentarios debido al poco tiempo que tenemos. Bahía B dice, revisen las fechas. Son antiguos los datos. La oficina de acceso a la información no publica nada, no informa nada. Pregúntenle sobre denuncias Ciro Cruz que ya resolvieron en abril y no publican. Es lo que preguntan. Esto en el Twitter. Pero también tenemos rápidamente, Romeo, las leo un par de interrogantes también en Facebook. Por ejemplo, quisiera saber si tienen investigaciones abiertas contra otros funcionarios y si estas se han iniciado de oficio o por denuncias. Es lo que consulta Raúl Ramos. Y también José Polanco dice, Sigfrido Reyes no ha pagado multa por no dar nombres de asesores. Creo que ética gubernamental forma parte del sistema partidista en el caso del FMLN. Regreso contigo, Román. Muy bien, tenemos nada más un minuto para poder escuchar algunas respuestas. Menciona casos que nos corresponden, como el caso este de las multas a los diputados de la Asamblea Legislativa. Esa es atribución del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ellos tendrán que dar información sobre esto. No es nuestra competencia. El caso que se menciona ahí concretamente de una persona probablemente no está todavía registrado porque debe estar en el procedimiento contencioso administrativo o en el amparo. Pero cuando ya se superó todo, cuando ya no hay posibilidad ninguna de recursos, los nombres de las personas están ahí registrados y están ya para siempre señalados como gente que ha cometido infracciones a la ley de ética gubernamental. Ahora, el tribunal es absolutamente independiente. Nosotros no respondemos a intereses de ningún sector. Nosotros somos refractarios a todo tipo de presiones. Por cierto, ningún grupo nos ha presionado desde el momento porque saben que no pueden hacer. Muchas gracias, Marcelo Orestes Posada, por haber estado con nosotros, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental de nuestro país. Un gusto haber conversado con este país. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Gracias. Pausa, regresamos en breve.